Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo, ¿no? Hablando de estos temas que son tan interesantes que en realidad el público dice, ¿cómo hago para abordar toda esta problemática de los primeros auxilios? Y si uno debiera definir qué son los primeros auxilios, son las cosas que usted como público, como testigo de una situación de emergencia, puede llegar a hacer cuando se enfrenta a una causa, un motivo, una razón que tenga que ver con un problema de salud, ¿no? Hay un tema puntual que asusta tanto y que da tanto temor y que hace que la gente tenga tanto miedo, que son las crisis convulsivas, ¿no? A veces el público en general no conoce que solamente o que cree que únicamente la persona que tiene epilepsia va a convulsionar. No, no, no es tan así. A ver, si somos pequeñitos o si tenemos hijos pequeños, no sería extraño que en algún momento su hijo, su bebé, pueda llegar a tener convulsiones febriles por hipertermia. Hiper es alta, termia, temperatura, demasiada temperatura elevada, hace que el paciente pueda tener una convulsión. Quien lo vivenció, quien lo vivió, quien si tuvo la oportunidad de verlo, sabe muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente empieza a tiritar, a castañetear los dientes, tira los ojos para atrás, se pone firme, rígido y luego comienza a sacudirse. Ay, cuando esto pasa, yo te entiendo papá, te entiendo mamá, te entiendo abuelo, te entiendo docente, que no sabes qué hacer y que ahí empiezan todos estos comentarios que hasta veces son fuera de lugar, ¿no? Muchas veces la gente corre con un bebé que acaba de convulsionar por fiebre mientras está convulsionando. ¿Sabían que eso es muy peligroso? Porque las sacudidas del bebé pueden hacer que a ustedes se les caigan de la mano. Ustedes sabían que bajo ningún concepto, y esto lo habremos escuchado sistemáticamente, que la gente dice, le tenemos que tirar de la lengua para que no se la trague. Por favor, no cometamos ese error, porque en realidad no es necesario tirarle de la lengua. La lengua no se la va a tragar. Da una sensación de que al irse hacia atrás por la tonicidad de todos los músculos, la lengua también se va para atrás. Pero vamos a hablar de este tema, porque es fundamental que ustedes conozcan que las crisis convulsivas, en principio, y en niños pequeñitos, casi siempre menores a cinco años, pueden llegar a ser por fiebre, ¿sí?